No podríamos pensar en una mejor descripción para las aguas subterráneas, porque aunque no podemos verlas, son de vital importancia para el presente y el futuro. Las aguas subterráneas no solamente constituyen la mayor reserva del recurso agua, estas poseen un papel relevante en los ecosistemas, siéndolas encargadas de mantener los manantiales, lagunas, humedales y los caudales de ríos. Además, permitan regular el agua dulce y marina de los acuíferos costeros. Una de las mentes más brillantes de la historia, Leonardo da Vinci, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. El Ministerio del Medio Ambiente y la UNF se han unido para hacer visible lo invisible, para transmitir a la sociedad dominicana la importancia que tiene el recurso subterráneo en el día a día de nuestra población y en lo que es el futuro de nuestra nación. Necesitamos la ley de agua, necesitamos la ley de ordenamiento territorial y entre todos necesitamos cuidar el agua.